Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de aprendaprogramarim.net En este caso de AprendeAzureDevOps Y vamos a hablar un poquito de AzureDevOps Me he dado cuenta de que tengo algunos vídeos donde hablo de integración continua Donde hablo de pipelines, donde hablo de ciertas cosas Suponiendo unos conocimientos básicos sobre AzureDevOps Y es posible que no sepamos o la gente no sepa lo que es simplemente AzureDevOps Que es el antiguo VSTS Y donde en este vídeo vamos a hablar muy por encima Vamos a hablar un poco de lo que es AzureDevOps y que nos permite Y si veo que en la caja de comentarios o por correo, twitter o por donde sea Os interesa el tema, iré ampliando todas las partes que ahora vamos a ver un poco por encima Vamos a ir ampliándolas poco a poco para comentaros que podéis hacer y que facilidad nos da Bueno, empezando por que es AzureDevOps Pues AzureDevOps es la herramienta, el portal que nos ofrece Microsoft Para realizar todas las acciones dentro de un flujo de DevOps Desde el ALM hasta la integración continua de despliegues automáticos La gestión de paquetes con Azure Artifacts ¿Qué más? Pues la gestión de tu repositorio con Azure Repos Y la creación de test plans con Azure Test Plans Esto lo que estáis viendo en la pantalla es la pantalla de inicio Donde vienen todos los proyectos de Azure DevOps que tenéis con vuestro usuario Por ejemplo, vamos a entrar aquí en Parts Unlimited Que esto es un lab que podemos cargar dentro de nuestro proyecto de DevOps Pues con ejemplos ya completos por parte de Microsoft Características, un poco pues la gestión de usuarios La gestión de usuarios es completa, va por roles Puedes darle a la gente permisos para que vea una de estas partes De esta que viene a la izquierda Que solamente pueda entrar como solo lectura Con un usuario stackholder Que puedas tener privilegios dependiendo de que grupo estés Quiero decir, eso si os interesa el tema lo veremos en un vídeo aparte Pero quiero decir que la gestión de usuarios dentro del portal es bastante completa Y luego tenemos diferentes partes pues para adaptarlo a nuestro proyecto Otra cosa muy importante ¿Es gratis? Si, es gratis Tú simplemente creándote una cuenta de Azure DevOps Tendrás unas características de forma gratuita Que es todas las características que puede llegar a tener O casi todas las características que puede llegar a tener una cuenta de pago Porque la filosofía de Microsoft en este sentido es Pago por servicio Es decir, pues quiero tener más tiempo de compilación Pues pago por ello ¿Cuántos usuarios pueden entrar de forma... ¿Puedo añadir a mis proyectos de forma gratuita? Cinco ¿Vale? Puedes meter a cinco usuarios Puedes invitar a cinco usuarios dentro de tu panel de DevOps También puedes invitar, aparte de esos cinco A todos los usuarios que tengan una cuenta MSDN Es decir, tú puedes invitar a cinco usuarios Que serían usuarios Basic Cuentas Basic Y invitar, por ejemplo, a quince usuarios que tengan una suscripción MSDN ¿Vale? Esto puede venir muy bien para proyectos pequeños Donde a lo mejor tenéis unas cuentas MSDN Pues bueno, pues que sepáis que podéis Tampoco voy a entrar mucho en esos temas Ya te digo, si lo viéramos sería luego individualmente en cada tema ¿Vale? En cada parte ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Ahora sí Dentro de un poco la descripción que vamos a hacer sobre Azure DevOps ¿Qué podemos hacer con Azure DevOps? Dentro de lo que es DevOps Pues ya sabéis, automatizaciones de flujos Para asegurar la calidad de nuestro producto En nuestros despliegues a producción Dentro de ese flujo hay bastantes partes que podemos automatizar Empezando, pues por ejemplo, un dashboard El dashboard es simplemente nuestro panel Donde vemos un poco Podemos ver un poco aquí El estado de nuestro proyecto Pues los user histories que están asignados Cuántos bugs, cuántos feedback Cómo va el sprint Cómo vamos a nuestros epic Esto es un poco ya más dedicado a la gestión del proyecto en sí Aunque también podemos crear dashboard Donde veamos Si nuestras builds están en verde O están fallando Cómo están nuestros despliegues automáticos Etc, etc O sea, desde aquí podemos tener un panel Donde veamos el estado de nuestro proyecto en tiempo real De una forma muy fácil Y potente También tenemos dentro del overview Que sería un poco la vista general Podemos tener nuestra wiki De nuestro proyecto Pues para el tipo de documentación Luego esto sería como el overview Luego tenemos los boards Los boards, como podemos ver Es un panel de scrum de LM de toda la vida Se pueden elegir varios métodos de agile Creo que es agile, scrum y otro Que no me acuerdo Y pues aquí simplemente Te creas tus tareas Te creas tus bad logs Donde tienes todas las Donde tienes todas las A ver Acabo de cargarme esto Donde tienes pues todos los paneles Con tu panel Kanban De tareas, de bugs De donde vas moviéndolas Esta está en in progress Esta tiene tanta capacidad Donde asignas la capacidad del equipo Quiero decir Es toda la gestión De el proyecto Dividido por sprints Dividido por carga Dividido por equipo Dividido por lo que queramos Es muy potente Aquí por ejemplo Hacemos los sprints Como podéis ver Viene un sprint ya Ya cargado como ejemplo Y esto lo que digo Viene Nuestro panel Donde puedes dividir por personas Puedes dividir la carga Por filtros O sea muy completo La verdad que ayuda bastante A hacer todo esto Como podéis ver Pues Aquí podéis añadir gente Con la capacidad Con la actividad No voy a entrar en más Simplemente quiero que sepáis Que Azure DevOps Tiene un apartado Que se llama Ports Que nos ayuda a la gestión De nuestro proyecto Con ALM Luego tenemos otra sección Que es repos La sección de repos Es simplemente Que podemos cargar tantos Crear tantos repositorios En git Como queramos Repositorios ilimitados Y gratuitos Otra pregunta Que suelen hacer Oye Esto es privado ¿Puedo crearme repositorios públicos Como si fuera github? Si Vale Tú puedes tener Tus repositorios En Azure DevOps Y Compartirlos De forma pública Con todo el mundo Vale Es muy potente también ¿Qué restricciones Tenemos aquí? Ninguna Vale Podemos configurar La seguridad En nuestras ramas Podemos Pues crear Todas las ramas Que queramos La creación De pull requests Tags Etc 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 Vale Entonces Imaginaos Un repositorio En el repositorio Gips De forma De forma Gratuita Vale Aquí sería tan fácil Como crear un nuevo repositorio Te dan una url Que tú lo vinculas A tu código Y ya está Pipelines Esta sección Pues también Es como la más famosa O de las más famosas O por lo que más se conoce A lo que es Un flujo de devops Que es Tanto flujos Builds De builds Para la integración Continua Como las releases Para los despliegues Automáticos En todo lo que os podéis imaginar Site de Azure IES Máquinas de Windows Kubernetes Dockers Lo que queráis Vale También podemos Lo bueno de Azure DevOps Es que es extensible Mediante Plugins Con lo que Hay muchos plugins De terceros Si ponemos El Marketplace Si entráis En el Azure Marketplace Veréis Que hay Un montón De aplicaciones Para añadir A Azure DevOps Vale Ahora mismo No vamos a Entrar en ellas Pero hay Lo que Casi Lo que os podéis imaginar Se puede hacer De sincronizaciones Que en GitHub Con GitLab Con lo que queráis Vale Luego también Podemos crear Librerías Dentro de nuestro Pipeline Que serían Lo que usan Las librerías internas Que usan Nuestros despliegues Automáticos Esto ya digo Que ya lo veríamos En otro apartado Luego tenemos Test Plans Que esto no es Nada más Que crear Nuestros Nuestros Test Nuestros Checks De test Pues para luego A la hora que vamos Pasando test El equipo de QA O el equipo que sea Va marcando unos test Si se van pasando Si se no van pasando Se pueden automatizar Se pueden hacer Test de carga Se pueden configurar Que se ejecuten Automáticamente Muy impotentes Es decir Un apartado Para Organizar Y pasar nuestros test Y luego estarían Los artifacts ¿Vale? Los artifacts Que es Es un gestor De paquetes Como puede ser NPM Como puede ser Maven O como puede ser Nugget Aquí Lo único que tú te creas Es un repositorio Un feed privado En el cual tú vas Cargando librerías Para luego Poder consumirlas Desde cualquier parte De tu aplicación Restricciones de artifacts ¿Vale? Normalmente Te dan 5 usuarios De artifacts Por cuenta Gratuita En el momento Que necesitan más Tienes que pasar Por caja ¿Vale? Y yo creo Que así como Introducción Es más que suficiente Hemos visto Que Desde Azure DevOps Podemos Tanto ver El estado De nuestro proyecto Con Dashboard Podemos Llevar Toda la gestión De nuestro proyecto Con el ALM De sprints Tareas Product backlog Items Bags Lo que sea ¿Vale? Nos da un panel De scrum O agile O lo que os haga falta De forma gratuita Todo esto gratuito ¿Eh? Luego También podemos gestionar Nuestros repositorios Podemos Crear nuestros Nuestros flujos De integración Continua Y despliegues Automáticos Podemos pasar Nuestros test Podemos crear Nuestros feeds De librerías Y repito Todo De una forma gratuita Entonces Ya os hemos dado Un poco Lo que es Azure DevOps Ahora os invito A que os creéis Una cuenta Que trasteis con ello Ya os digo No os cuesta dinero No tenéis que meter Tarjeta No tenéis que hacer nada Simplemente Os creéis una cuenta O vinculéis Vuestro correo A la cuenta De Azure DevOps Y ya está Y se acabó También podéis tener Todos los proyectos Que queráis ¿Vale? Yo tengo estos Por aquí Pero es que puedes tener Los que quieras ¿Vale? Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha interesado Decírmelo Para que vaya Haciendo un vídeo De cada apartado De forma De forma Aislada Contando O poniendo ejemplos De su uso Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!